¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, vamos a ver cómo se prepara el avance para hoy jueves 20 de octubre. Pues ahí tendremos un duelo emocionante entre los 8 competidores del equipo azul contra los 10 participantes del equipo rojo. Donde aquí ahorita conocemos bien que Rafa no está participando en los encuentros. Así que por lo tanto van a ser 8 contra 9. Donde aquí vamos a ver duros encuentros contra estos dos equipos. Pues todos quieren ganar el beneficio que se va a poner en este día. Pero antes de este enfrentamiento mis amigos, tenemos un problema muy grande en el equipo rojo. Pues si vieron bien, ahí Katerina estará hablando mal de Rafa. Pues ella quiere que no participe en la competencia que se aproxima en pocas horas. Porque si participa, ella piensa que van a perder los duelos. Pues han tenido días buenos cuando no está Rafa. Así que por eso no quiere que participe para poder agarrar ese ritmo y volver a ganar los encuentros contra el equipo azul. Y a pesar de esto mis amigos, Rafa pues si está decidido en querer participar. Pues él no se siente cómodo estar así con esa lesión y no participar ayudando a su equipo en las competencias. Así que está muy decidido en querer jugar en esta ocasión. Y vamos a ver si lo logra en este día. Porque aquí la decisión la tienen nada menos que los doctores para que le den luz verde a este participante. Y si le dan luz verde, vamos a ver cómo se va a comportar Rafa en los enfrentamientos. Porque esta pista cambiará nuevamente. Pues ahora será una nueva pista para este encuentro que tenemos. Y la pista sí demandará mucha fuerza y mucha velocidad explosiva. Donde todos los competidores van a aprovechar muy bien sus grandes recursos para ganar en el encuentro. Así que como les mencioné, si Rafa participa, vamos a ver cómo se va a acoplar él en el reto. Pero eso no es todo mis amigos. Porque también Katerine tendrá otro problema con Douglas. Porque Douglas hará un comentario en esta competencia. Y esto le molestará a ella así tirándole a este competidor. Pero bueno mis amigos, dejando fuera esto. Después de ver todo esto en el equipo rojo. Se vendrá ahora sí la competencia que se llevará a cabo por este beneficio del día de hoy. Donde aquí escuadra roja y escuadra azul. Quedrán ganarla a toda costa. Pues el equipo azul quiere llevarse este triunfo otra vez. Porque están agarrando buena racha en estos dos días que han ganado los enfrentamientos. Porque el martes ellos se llevaron el beneficio de la videollamada. Y también el reto del capitán. Donde ahí su integrante que ganó ese reto fue nada menos que azul gratón. Y también se llevaron el beneficio de ayer. Donde los integrantes ganaron grandes beneficios. Así que esto los traen recargados para salir a ganar con otra victoria en su expediente. Pero a pesar de que el equipo rojo no ha ganado en estos enfrentamientos que se mencionaron. En este encuentro quieren ganar a toda costa. Y ahí también ellos tienen a un gran jugador. Que es ahorita el capitán y líder de su equipo. Que es Johnny Magallor. Y estos retos de velocidad le gusta mucho a Johnny aquí. Porque aquí explota toda su energía y su velocidad. Y sobre todo su tiro. Así que vamos a ver cómo se va a desarrollar este competidor de este equipo. En esta travesía contra los contendientes. Y el beneficio mis amigos que se va a poner en esta ocasión. Va a ser el duelo por los ExaStore. Si mis amigos como dijeron bien. Los ExaPoints se pondrán en competencia el día de hoy. Donde aquí sabemos bien que el equipo azul ya los ganó por primera ocasión. Pues ahí se llevaron ellos 5 mil puntos para canjear por cosas que les hacía falta en el campamento. Pues ese día que se jugaron los primeros ExaPoints. El equipo azul se llevó la victoria 10 a 6. Así perdiendo el equipo rojo en ese encuentro. Y hasta aquí conocemos bien que estos puntos se canjean en la ExaStore. Como sabemos todos nosotros. Donde ahí se llevan premios de primera necesidad. Como son cosas lujosas para disfrutarlas. Así que aquí ahorita el equipo azul tiene un punto a favor en este encuentro. Pues ya conocen bien que es ganar esos ExaPoints. ExaPoints. Y a pesar de que en esta batalla mis amigos. El equipo de contendientes salga con su máximo esfuerzo. En querer ganar estos segundos ExaStore. No lo van a lograr. Pues gracias a los datos filtrados que circulan en las redes sociales. Conocemos bien que aquí el equipo de famosos. Va a ganar este primer encuentro de los ExaPoints. Aquí ellos también podrán canjearlos por artículos de primera necesidad. Y vamos a ver como va a terminar el marcador en este encuentro. Y también vamos a ver que cantidad se llevarán ellos. Porque se menciona que pueden ser exactamente los 5000 puntos que hicieron los contendientes la primera vez. Así que vamos a ver si es así. Y otro dato mis amigos. Muy pronto tendremos otro gran beneficio en esta competencia. Pues ya se vendrá el primer auto como saben bien. Que será una camioneta 4x4. Donde aquí la va a ganar una participante del equipo de contendientes. Pues ahorita estas participantes de este equipo azul están respondiendo muy bien en los duelos. En especial a su gratón que ha tenido una excelente participación. Como les dije muy pronto tendremos la camioneta 4x4. Pero este posiblemente lo veamos mañana o el domingo. Así que que piensas de esto mis amigos. ¿Cuántos puntos crees que ganará el equipo rojo por los ExaPoints? ¿Crees que serán los 5000 puntos que hizo el equipo azul o serán más o serán menos? Díganmelo en sus comentarios. Eso es todo por mi parte. Si te gustó el video suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención. Y sin más que decir, me despido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!